¿Más datos económicos? Más datos, seguimos observando. ¿La realidad que vivimos? Pero en este caso, que lo palpamos. Sí, mucho se nota. Palpamos algo. Vemos los alimentos en góndola. Nos parecen caros. Con un precio. Nos parecen caros, sí. Pero cuando uno analiza el valor de origen, se conoce la brecha importante que hay entre el precio del valor de origen de un producto y cómo uno lo compra en las góndolas. Ya hemos tratado en algún momento este tema también. Hay algunos alimentos que son más emblemáticos que otros. En cuanto a la gran diferencia. Algunos que son menores. Pero lo cierto es que esta brecha se va agrandando cada vez más. Está creciendo. 5,3% ha crecido esta brecha entre el valor de origen y el valor del producto cuando lo tenemos en góndola. Vamos a analizar este tema con un especialista. Le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Lizana, que es miembro de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, o sea, de la CAME. Le damos la bienvenida y vemos a la doctora. Gabriela, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y muchas gracias por comunicarse y por tratar este tema tan importante para todos. Por favor, doctora, muchas gracias a usted por comunicarse con Telediario Federal, por aceptar esta invitación. Y que, bueno, han realizado este estudio desde la CAME, que marca cómo va creciendo esta brecha que estábamos comentando, ¿no? Bueno, lo de la brecha es muy importante porque, como muy bien dijeron recién, marca el precio que se le paga al productor y la diferencia tan grande que hay con lo que el consumidor termina pagando. ¿Esto qué significa? Que se perjudica quien produce, y esto pasa en todo el país, ¿no? Quien produce, en nuestro caso, desde el caso de la vitivinicultura, pero también tenemos la prega manzana, los cítricos dulces, la caña de azúcar, los tamberos, o sea, los 32 oasis productivos que tiene CAME como referencia, están sufriendo esta situación, precios muy bajos en el campo y después precios altísimos en la góndola. Quiere decir que el consumidor también se perjudica con esto porque, a ver, estamos viendo una caída en el consumo de casi todos los productos, muy importante también. Entonces, se están pagando productos caros y se está consumiendo menos de todo lo que nuestro país produce. Eso es una situación muy grave que trae aparejada abandono de propiedades y pérdida de trabajo genuino. Entonces, realmente es alarmante y por eso nosotros hace tiempo desde CAME remarcamos la importancia de trabajar sobre la cadena comercial, ¿no? Bien. Doctora, ¿en qué productos se ha notado más esta brecha de la que estamos hablando? Bueno, en general, yo creo que es casi muy parejo. Por ahí tiene altibajos. Hay momentos en los que, a lo mejor, por una cuestión de escasez de un producto determinado, bueno, sube un poco el precio y esa brecha disminuye. Pero yo te diría que es realmente parejo, ¿no? Llama mucho la atención que, bueno, por ejemplo, la peli de la manzana es uno de los que más incidencia tiene. El vino también, que a pesar de que no está en el índice hipo, nosotros lo llevamos siempre presente. En muchos casos, muchas hortalizas. Realmente, no te podría destacar un solo producto, porque lo que más llama la atención también es que por ahí tenés un mes y tenés un producto que se destaca, pero después tenés otro mes y tenés otro producto. Es una situación que agobia a todo el sector de economías regionales, ¿no? Bueno, obviamente uno se pregunta a los por qué, y aquí hay que entrar en los, seguramente, esta cadena que se realiza hasta llegar a Góndola, en donde ganan mucho más que aquellos productores, ¿no es cierto, doctora? Claro, el tema nosotros consideramos, hace tiempo venimos planteando la necesidad de estudiar la cadena comercial. Por ejemplo, en Europa hay una ley de mejora de la cadena agroalimentaria, con un montón de medidas, porque esto tampoco se puede con una sola medida y en un solo anuncio, en un solo momento, corregir algo que realmente es estructural de las economías regionales. La propuesta nuestra que tiene que ver con esto tiene que ver con analizar la rentabilidad de cada uno de los eslabones de la cadena e incluso la participación del Estado en esto, porque recordemos que la presión tributaria que sufre también la producción hasta llegar a la industria, incluso la comercialización, es muy grande. Hay productos que tienen el 40, 30, 40, 50% de influencia de impuestos que se pagan. Entonces, la verdad es que para poder hablar de esto deberíamos hacer un estudio realmente serio de la cadena comercial, de cada uno de sus eslabones y de la rentabilidad que tiene cada eslabón. Rápidamente, es mucho pedirte que nos hagas como un resumen de los eslabones de esta cadena como para que la gente tome conciencia y se entere, muchos que quizás no lo saben, ¿qué pasa desde el producto en origen hasta que llega a la góndola? Claro, el eslabón sería el productor que es el que hace el producto, quién se lo compra o a dónde lo lleva a ese producto, que por ejemplo en el caso de la vitivinicultura es la bodega, pero después tenés un montón de mercaditos más cercanos al lugar donde se vende. A partir de ahí, tenés los distribuidores, quienes son los que llevan el producto desde ese ámbito hacia los puntos de venta. Y después tenés los comercializadores, que puede ser uno o dos eslabones más. Eso sería el comercializador hasta llegar al consumidor final, que es el mercadito o el supermercado, hipermercado, feria más grande donde el consumidor se arribe. En todos esos eslabones repartís la renta de un producto. Bueno, hay algunos que están ganando mucho y otros que están vendiendo a pérdida, por ejemplo. Sí, también tiene mucho que ver, y esto lo hemos hablado con el caso de la lechería y con los tambos, cómo son los formadores de precios, aquellas, por ejemplo, bodega o grandes empresas lácteas, que tienen que comprar el producto, y cómo van presionando al precio del productor, que es el que en definitiva termina marcándolo. Esto que marcás es realmente muy importante, porque tenemos en el país una concentración económica muy grande. Entonces, se daban oligopsonios, esos grupos pequeños que presionan y presionan para comprar barato. Lo vemos también en la vitivinicultura muchísimo, en los tan, bueno, en todos los oasis, tenés tres o cuatro empresas muy grandes que presionan a la baja y después venden a un precio que, bueno, lo marcan ellos. También depende de la fuerza que tengan para negociar con quien les compra a ellos. Pero realmente la diferencia que hay de poder entre esos compradores y el productor nos deja sumamente mal posicionados al punto de vender muchos casos por debajo de los costos. Y, Gabriela, mientras no se controle la cadena alimentaria, uno no avizora ninguna solución. No, lo que se avizora es lo que ustedes marcaron recién, una tendencia a aumentar esta diferencia entre los precios. Y lo que pasa es que estamos al límite absoluto. En muchos casos se pierden, a ver, el Valle de Río Negro ha perdido muchísimas enteres cultivadas, toda la zona de Cuyo ha perdido muchísimas hectáreas cultivadas, la caña de azúcar se ha concentrado muchísimo también y los tambos, ni hablar los tambos que se han perdido. Entonces, la gente realmente no puede seguir produciendo de esta forma, el consumidor no puede seguir pagando los precios a los que se están vendiendo y debemos tomar medidas inmediatas. La verdad es que yo no sé por qué hace tantos años que uno viene planteando esto que no se toma en serio el tema de la cadena comercial. Creo que es el mismo poder que tienen los grandes comercializadores, las grandes empresas que realmente están haciendo un negocio que al menos les deja más rentabilidad que si pusieran la plata a plazo fijo, que también ese es otro problema que tenemos. Doctora, ¿tendría que haber un equilibrio o hay algo que está absolutamente desfasado? Es decir, uno entiende que es muy poco lo que se le paga al productor, incluso a pérdida muchas veces como usted lo mencionaba, pero a ver, ¿está muy bajo ese pago a la materia prima o está muy alto el precio en góndola? Es un equilibrio de ambos. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. El producto en góndola debería estar más barato porque evidentemente si es una cuestión de oferta y demanda estamos viendo nosotros que el consumo cae. ¿Cómo puede aumentar el precio cuando el consumo cae? Hay una retracción muy importante. ¿Entender? Exacto. Y bueno, el productor realmente así no puede seguir produciendo. En muchos casos lo hace porque pone plata de otro lado, pone esfuerzo, sacrificio, pero ya realmente la situación es insostenible para muchos. Nosotros, te vuelvo a decir, la representatividad que tiene CAME en este sentido nos da la posibilidad de observar 32 oasis productivos en el país. Entonces, no estamos hablando solo de una región o de un sector. Eso es lo que debemos resaltar, me parece que nos urge tomar medidas en este sentido y lo peor es que no lo vemos en agenda, no lo vemos en agenda política. Eso es importante lo que remarcás, no hay una agenda política que esté tomando este tema con la importancia que se merece. Y a nosotros nos duele muchísimo, doctora, cada vez que vemos cómo se arroja leche, cómo se entregan las verduras, las verduras, que muchas veces se hacen el reclamo para visibilizar esta situación, pero es lo que nos hace tomar conciencia del momento que se está viviendo las economías regionales y los productores. Sí, sí, es así. Es una forma porque por ahí el productor, a ver, no es una persona de piquete y de marcha realmente, pero por ahí uno necesita visibilizar, como bien decían ustedes, la situación para que se tome conciencia de lo que está pasando. Y tirar el producto, vos imaginate que es lo, a ver, en el caso de la viña, estás un año entero para poder cocinar una sola vez y así te pasa con muchos de estos productos, la manzana, lo cítrico, la caña de azúcar, o sea, es mucho el esfuerzo que se hace y tirarlo es muy doloroso para el productor, es una medida que nos duele mucho, pero por ahí realmente es como mostrar que se está pisoteando el trabajo genuino que hace mucha gente que ha optado por invertir en producir en lugar de otro tipo de inversiones a lo mejor financieras que hasta serían más rentables. Entonces, es un llamado de atención no solo para los gobiernos sino también para la gente, o sea, pedirle al consumidor, pedirle a la sociedad que nos apoye a nosotros en estos reclamos. Bueno, ojalá que haya un cambio, que se reordene esa cadena y que podamos llegar a tener unos precios más equilibrados de lo que se le paga al productor con lo que se lo paga en góndola que sería exactamente lo que se debe hacer y ojalá que esto se produzca pronto. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes, un abrazo grande a todos por ahí. Gracias. No, por favor. Bueno, tema complicado. Sí, sí, que lo venimos, bueno, lo dijo la doctora, no está en agenda, es de hace largo tiempo y parece ser que no tiene una solución pronta porque no hay políticas para solucionarlo, ni más ni menos.